Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando eso en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir Y si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Con tus sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Sentirme cerca De mis brazos poder salir a abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Un lugar en calentos para encontrarnos los dos Quiero cantarte la mano para tenerte a mi lado Y niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te pido que traigas flores Tampoco que me desbombones Yo solo quiero una carilla Que me diga que tú me quieres Yo te pido que te confieses Ni que promesas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que pasa vida Libro, libro, libro ¡Graci! Lo tienes No me reciclo a no entender Y pasan noches ya sin él Con triste que fuera mi Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Pasa un día sin que muera Sus Espíritu en el vacío Y ya no quiere ser, tan feliz como el viento Cuando la tormenta se ha ido, ella no sopla y está frío Sin tu calor, yo te pido que me traiga flores Tampoco que me descompone, yo solo quiero que me digas Que me digas que tú me quieres, yo te pido que te confieres Ni que el prometa, ni que el rey, yo solo quiero que me digas Que no hay mujeres más a mirar A mí me da pena contigo, pero es así de sencillo Se me olvidó que me olvidaste, y yo extrañándote A mí me da pena contigo, pero es así de sencillo Sé que nunca puedes ver, pero mi amor ya tiene un precio Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole paso al dolor Los demás no te cuidaré, solo acéptame Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Y ya verás Le pido a Dios Que una estrella azul, que ande hasta aquí Y se enamora en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Y lo demás yo te cuidaré, solo acéptame Abre tus alas, que las voy a apurar Y de mi mano te invito a adorar Abre tus alas, que las voy a apurar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor Y de mi mano te cuidaré, solo acéptame Y de mi mano te cuidaré, solo acéptame Gracias 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 Maravillosa esta presentación de todos los días